Con una inversión de casi 8 millones de pesos y beneficiando a 900 niños, esta mañana Carlos Joaquín, presidente municipal de Solidaridad, entregó dos planteles escolares en los fraccionamientos La Guadalupana y Misión Villamar. Los recursos para las obras son propios del ayuntamiento. Esas escuelas son las primeras de las siete que prometió entregar el primer edil para el ciclo escolar 2007-2008. El resto serán inauguradas oficialmente en las siguientes dos semanas. La educación continuará siendo una prioridad hasta el último día de mi mandato. Durante la actual administración se han construido 22 planteles escolares, cantidad que no tiene precedente con respecto a los anteriores gobiernos municipales, señaló Carlos Joaquín. Al inicio de clases se entregaron 31.800 paquetes de útiles y debido al incremento en la matrícula, la solicitud de becas para este año es de 1.205, cuando el año pasado se entregaron 580. La meta es cubrir al 100% las solicitudes, por lo que éstas serán analizadas y aprobadas de acuerdo a los recursos del municipio. Los apoyos económicos van desde 250 pesos mensuales para el nivel primaria hasta 2.500 cuatrimestrales para los estudiantes de maestría. En el municipio estudian en total 34.600 personas en todos los niveles educativos. Con imágenes de Javier Herrera, Melisa Robles, Comunicación Social, Solidaridad.